Un pequeño vídeo, porque todos los días elijo no hacerlo, elijo no meter mierda y no ser un troll, pero honestamente, esto es una maldita cerdada, la educación es en el domicilio, tenemos que enseñar a nuestros niños que esto, esto, tirar sus papeles del culo aquí, sus mocos, sus plásticos de los caramelos, no es lo correcto, está todo lleno, pero todo lleno de papeles, y si no son papeles, nos encontramos esto, mascarillas, pero me cago en todo, si es que hay un contenedor, el contenedor, y desde aquí veo una papelera, y allí hay otra, pero no, voy a tirar la mierda a la mascarilla, los clines, las colillas, que yo no entiendo si te trajiste eso en tu paquete de tabaco, por qué cojones luego lo dejas en el suelo que es de todos, y que esto es una cerdada, es que si te metes en el dichoso río, tenemos lo mismo, lo veis ahí, vamos para allá, si no me caes coño, lo veis, los malditos clines por todos lados, por todos lados, y mucho de esto lo tiran diciendo, es que es papel, ahí tenéis una lata, es que todo esto es papel, es biodegradable, no señores, esto es celulosa, puede tardar hasta, si no es un año más, en biodegradarse, y además hace daño porque se lo comen muchos animales. Mira, ya que estoy apuntando al suelo, si vuestros perros hacen la caca así, muy blanca, muy muy blanca, que parece que la habéis pintado, cambiar la alimentación, le falta agua y algo le pasa. Y aquí podemos ver que hay otra papelera, y ya empieza el rastro mierda, el papel, como siempre, clines y celulosa. Ya, esto, esto para mí, es que esto, más adrede no lo has podido hacer, más perro o perra no has podido ser, porque mirad dónde ha elegido dejarlo, debajo de una piedra donde no se vea, que ya lo estás escondiendo, eso ya quiere decir algo, pedazo de... y ahí está la papelera, si es que tienes que pasar, tienes que pasar por ahí, y por delante de la papelera, para poder salir de aquí y marcharte a tu maldita casa. Y sin embargo, te dejas aquí toda la mierda, y las latas ahí escondidas con los papeles, en fin. Y la cosa sigue, como veis, es un rastro, es un rastro, es imperdible, o sea, no te puedes perder en una ruta de montaña, no por lo bien indicada que estés, sino por el rastro mierda que te vas encontrando. Mirad, esta es la zona en la que estamos nosotros, a diario la solemos limpiar, a diario, y aún así, todos los días al volver, aún sigue saliendo debajo de la tierra, cosas como esto, un maldito cristal, os parece, todos los días quito un montón de cristales de botellas rotas, pero ¿por qué vos rompemos botellas en el campo? Es que no tiene sentido ni razón de ser. Pero sigamos, no lo hemos tirado nosotros, no lo habéis tirado vosotros, pero no os cuesta nada si pasáis por delante, y sobre todo estamos en el campo, recogerlo, quitarlo, enseñar a vuestros chavales, que al campo uno se tiene que llevar una bolsita y unos guantes o un pinchito, para recoger toda esta mierda de todos estos desalmaos, mirad, de todos estos desalmados, y quitarla de en medio, porque debemos procurar, nos guste o no, dejar las cosas mejor que las encontramos, y no ponernos a la altura de toda esta panda de cabrones, porque no tienen otro nombre, estas personas que no se les puede llamar seres vivos, son unos personajes, unos incívicos, unos guarros, y no voy a seguir echando mierda, ya lo hacéis todo vosotros solos, estáis pensando las mismas cosas que yo, supongo, espero. Pero veis, aun limpiándolo, siempre encuentras mierda para recoger y para tirar. Tenemos un país precioso, donde caminar por el campo no es peligroso, apenas tenemos depredadores, apenas tenemos plantas que nos hagan daño, es un sitio bonito para ir con la familia y con los animales, de hecho viene mucha gente con muchos animales domésticos, más luego toda la fauna salvaje que hay, no podemos tratar así los lugares. No me lo puedo explicar, yo creo que no se lo puede explicar nadie, salvo el gilipollas que tira esta mierda. Es que es increíble, pero esto no es nada. Vamos a ver todo un espectáculo de mierda. O sea, mirar. 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 Esto no acaba aquí. Que si seguimos. Pero esto, ¿cómo coño? ¿Aquí venimos a afeitarnos también? Increíble. Otra botella rota. También cristal, ¿eh? También cristal. Increíble. La maquinilla con la que se afeitaron. Me cago en la puta. ¿Veis lo que os decía? Es que no te puedes perder del camino, porque solo tienes que seguir el rastro mierda. Y siguiendo el rastro mierda llegas a tu casa. ¿Veis? ¿Veis eso? Ahí, bien escondidita detrás del árbol. No me la voy a llevar a la papelera que está a menos de 50 metros. No. Bien escondidita. Para eso sí tenemos cerebro. Aquí veis la mierda que he tenido que recoger. No voy a meter la mano para enseñaros más. Voy a meter un palo. No vaya a ser que algún listo. Que para todo hay gente. ¿Vale? Dos litronas enteras. Botellas. Botellas rotas hasta pulverizar el cristal. Que hay sitios donde no he podido recoger. O sea, era polvo de cristal. En fin. Clines, compresas, mascarillas, mecheros. Alucinante. No, no. No hagáis estas cosas, por favor. Solo. No, no.